precisamente la muerte ha desaparecido de nuestro contexto habitual antes la gente se moría en casa había yo qué sé mortalidad infantil hace un siglo y era algo común corriente una experiencia que la gente convivía con ella claro y eso lo hemos ido apartando la gente del plan día el agua y desaparecen se van a claro imagínate con lo de la pandemia se iban y ya no volvían y ya te daban una una urna con cenizas claro lo hemos apartado y parece que lo único donde se sigue mostrando abiertamente la muerte son los toros